En la medilata Esther, ya cuando empieza a desencadenarse todo, la reina Esther se presenta ante a Hashverosh, sin permiso, podía matarla, un rey, porque el rey, no puede entrar sin permiso. El rey tiene que llamarla a ella para que ella venga a verla, ella lo llama, y un malaj hizo que no le haga nada, inclusive que ella pueda pasar las guardias que había, llegar hasta el lado del rey, y el rey le pregunta qué quiere, y entonces ella le dice que quiere que venga él y Aman, él y Aman, y el rey dice, Aman, para qué Aman, él y Aman, que vengan a comer con ella, la comida que ella le va a preparar, así, dice el versículo, Y dijo el rey, apúrenlo Aman, que venga rápido, para hacer la palabra Esther, y fueron el rey y Aman, a la comida que les hizo Esther, y vinieron el rey y Aman, se sentaron en la mesa, la Gemara, en el tratado de Medila, pregunta, ¿Qué vio Esther para invitar a Aman? Y contesta, 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 doce motivos diferentes, la Gemara, doce motivos por los cuales Esther tenía que invitar a Aman, acá no trae los motivos, puede ser que hable sobre uno de ellos, en el libro, Lehem Lefiataf, trae otro motivo, aparte de los doce motivos de la Gemara, que está de acuerdo a la Kábala, y así dice, Aman u Nitzotsel Cicera, Aman era, era aparentemente de la descendencia de Cicera, también era descendencia de Malek, y Esther, estaba parada en la montaña, era, wow, wow, Esther era una reencarnación de Yael, la esposa de Heber Akení, que, y como Cicera, cayó en las manos de Yael, también, ahora, Aman iba a caer en las manos de Esther, Cicera cayó en las manos de Yael, Cicera cayó en las manos de Yael, él era Cicera, Aman era descendiente de Cicera, Cicera fue, el que la madre lloró lágrimas, le caían las lágrimas a la madre, porque Cicera no venía, era muy terrible, Cicera era un general muy cruel, era muy poderoso, y cayó en manos de Israel, y él murió en manos de Yael, que Yael lo emborrachó, y cuando se durmió, le cortó la cabeza, ahora, así como Cicera cayó en manos de Yael, entonces, va a caer Aman en manos de Esther, y estas son las, estrellas, Mimesilotam, Miljamu, dice acá, que las estrellas en sus caminos, peleaban, así dice el Sefer Shoftim, y esto es, Rayetevot de Aman, de las estrellas peleaban en sus, en sus órbitas, esto es Rayetevot de Aman, la primera letra de, Akojabim, Mimesilotam, Miljamu, son las iniciales de la palabra Aman, o sea, con las iniciales de esas letras, formamos la palabra Aman, así lo trae la Arisa, y de acá, se entiende, el motivo por el cual, Esther, invita a Aman, a comer, y esto fue lo que provocó la muerte de Aman, con esta, tomando vino, y como, en el primera, en la primera reencarnación, Yael, también, siguió, o sea, en la primera vida, digamos, cuando Cicera murió, en manos de Yael, Yael lo emborrachó, o sea, que el vino provocó la muerte de Cicera, y acá también, en este, en este, en este, en este mixte, mixte, no es una comida, no es un banquete, sino mixte, es una, es una bebida, se reúnen a tomar, mixte, mixte de Shetia, no es, ajilá, no es una comida, y das una bebida, se sientan a tomar, entonces, ahora con la bebida también, como está escrito en Shofetim, le dio agua con leche, no le dio vino, y a él así será, le dio leche, pero con la leche, le hizo dormir, y gamatá, y mishíja, mitató, al yedé, mashqué, de mixte y ayin, esto era una, se iban a sentar a tomar vino, entonces, con este vino, también iba a venir la muerte de Amán, hasta acá, las palabras de quién, quién estaba hablando, el lehén, lehén lehfiataf, y esto lo está contando, Raúl Shilomu Levin, esta insulita, a ver, entonces, y hay que señalar que, dice que las dos letras últimas, de, a ver, la resh y la alef, de la palabra si será, tiene la misma gematria que la palabra Amán, y el miluy, el miluy de la resh, y de la, a ver, miluy de quién, de Amán, ey, men, nun, el miluy, miluy quiere decir, el nombre de la letra, no, el nombre de la letra, y le saco la letra, y sumo las, somos los valores de las letras que quedan, es algo un poco complicado, no, pero por ejemplo, la ey, ¿cómo se llama la ey? la ey es la letra ey, que suma cinco, ¿no es cierto? pero el miluy de la letra ey, la ey, el nombre ey, es ey alef, entonces, ey alef, el miluy de la letra ey, es la alef, uno, el miluy de la letra mem, mem, la letra mem suma cuarenta, pero el nombre mem, es mem mem, o sea que, también el miluy, también es cuarenta, y la letra nun, de la palabra man, que termina con nun, el nombre, nun, el miluy, el relleno, es la bab y la nun, o sea, cincuenta y seis, nun y bab, contra la nun, que la nun suma cincuenta, la nun es valor cincuenta, el valor de la nun, esto nos viene a decir, que el final de la palabra, si será, que si será, va a formarse, va a salir amán, beu miluy yel amán, por qué, la rey y la ey, sof si será, la rey y la ey, son doscientos uno, aquí tiene que ver, la mem con la nun, porque la alef la tengo, a ver, le engalgué la amán, después lo voy a ver esto, por miluy yel amán, hubo mil malé, y por eso se llenó su, fue el fin de él, el vino, yain, que pasa con el vino, cuenta acá en el libro, Bezilo, a ma, himatti, babis lomo, gol, gol, dos, tof, él era, mitmermer, al vale, a yeker, amohrim, yain, serrubo, masug, bemaim, kefi, shenahaj, beenab, beamin, rabot, él se quejaba, con los dueños de las bodegas, que ellos vendían, vino, que estaba mezclado con agua, como él, él pudo ver con sus propios ojos, muchas veces, que los productores de vino, para vender más, que sí, lo mezclaban con agua, le decían litro, en 1950, claro, muy bien, y él, estaba, shagur alpib, kama, amarot, al derech, sahot, al kaj, y él se burlaba de esto, se burlaba de la gente, que hacía esto, y en el libro, Bezilo, jimatti, aparecen, estas palabras, de tefilat, tefilat, mi yebraj, yeme barejim, be shabbat, achar, keriata, Torah, no sé si lo vamos a entender esto, en el mi yebraj, en la bendición, que se le da al público, y a la gente, en particular, después de la lectura de la Torah, dicen, este es el mi yebraj, que se dice, esto es el mi yebraj, que se dice, después de la lectura de la Sefer Torah, y que se dice, en, en lo Ashkenazim, lo dicen, dice, que muchas personas, que hacen favor, a toda la comunidad, estas personas están libres del pecado, porque, porque ellos se ocupan, de la gente, se ocupan de la gente, y acá el shorjul, limpia los pecados, y entonces, entre ellos dice, la persona que le da vino, le da a la gente, le da vino para ser kidush, no, está hablando de vino, le está dando, vino para kidush y abdalah, y dijo Rabbi Shlomo, de Aino, yain, anitan, be kidush, un mahasik maamad, betibo ad abdalah, y él se reía, y decía, sí, estamos hablando acá, de un vino, que es un vino fuerte, que, sirve para ser kidush, y después también sirve, y se mantiene fuerte, para decir abdalah, y no el vino que ellos venden, que es un vino que es de cuarta, otra cosa, decía Rabbi Shlomo, be jidu, también lo decía, en forma de broma, él se refería, así en broma, a la gente esta, que la gente esta, hacía cosas malas, no hacía cosas buenas, al kaj, se va perayat noaj, matsinu, se ajara amabul, ba ita noaj, kerem, muy bien, esto lo tenemos que saber, porque lo estudiamos nosotros, perayat noaj, la estudiamos muy bien, ¿no es cierto? sí, creo que sí, creemos que sí, que estudiamos perayat noaj, ya casi la es lejada, ya la terminamos casi, bueno, entonces, dijo Rabbi Shlomo, en broma, que, en la perayat noaj, encontramos que después del diluvio, ¿qué hizo noaj? plantó un viñedo, ¿no es cierto? y hace falta entender, que, tiene que ver una cosa con otra, que tiene que ver el viñedo con el magul, con el diluvio, y cuando hubo el diluvio, no quedó ninguna planta, entonces tenía algunas, y justo, esto se le fue a plantar, justo vino, se lo quería plantar, muy bien, y aparte vino, creció un día, y un día tenía vino allá, tenía vino, y lo he hecho, y la hija, y la hija lo, la hija no le dijo, el hijo, bueno, Viamar Rabbi Shlomo, derezajot, y dijo Rabbi Shlomo, en broma, che leajar, redet, kamuyot, ko, azut, chelmaim, aita soiz, damnu, tova, lasok, be, miskara yayim, keban, sherobayayim, memusak, bemaim, que me hago, se burló de ellos, digo así, dice, ¿por cuánto que, en el diluvio, cayó tanta agua, ahora, era bueno hacer comercio con vino, ¿por qué? porque el vino viene muy mezclado con agua, y lo hace todo, de 10 litros va a ser mil, por eso, entonces, como ellos, tanto mezclan con agua, está bien, ¿no? Axel, lo ocurrió, hacer, es un buen negocio, es un buen negocio, hacer vino mezclado con agua, y había mucha agua, porque, del diluvio, bueno, y salió Amán, y salió Amán, Sameach, contento, alegre, y bailando, salió, con todo, con corazón contento, salió, de, de, de la comida, del vino, que tomó, chuparon ahí, chuparon vino, muy bien, dice, una vez, en la comida de Purim, en la, en la, en la, en la mesiva de Purim, le preguntó, Rabí Moshe Feinstein, preguntó, Rabí Moshe Feinstein, Nishal, a ver, o le preguntan a él, le preguntan a él, ¿cómo está dicho, Beyece Amán, Beyo, Maú, Sameach, Beto, Le, ¿cómo es que salió contento, ahí, de la, de la comida del vino, de la, de la tomada de vino, salió tan contento, ¿cómo es posible, que esté, que tenga una alegría, una persona loca como él, un hombre loco, cruel como él, que sea, que toda su vida, está, buscando hacer mal, ¿cómo es que salió contento, de qué está contento, ¿cómo, qué, qué, qué quiere decir que estaba contento, contento porque tal vez pensó que podía hacer más maldades, de eso debe estar contento, y yo creo que sí, bueno, una vez, viajaba al Café Secaín, viajaba muy lejos, muy lejos, ¿para qué? para ver una mujer, que le dijeron sobre ella, que vio al Gaón de Vilna, una mujer que había visto al Gaón de Vilna, y el Café Secaín quiso ir a verla, seguramente para preguntarle, y, ¿dónde lo vio? ¿cómo lo vio? ¿qué vio? ¿qué sabe de él? algo, escuchar algo del Gaón de Vilna, nosotros hoy, cuando vemos a una persona muy mayor, y que dice que conoció, no sé, conoció al Café Secaín, o que conoció a, 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 casi todos, hace poco, pero, alguien que conoció, conoció al Hasonish, y entonces, queremos hablar con esa persona, a ver que nos cuente algo de, de ellos, ¿no es cierto? entonces él, seguramente, el Café Secaín, quería saber algo del Gaón de Vilna, tenía una curiosidad muy grande, y le preguntó a la mujer, Inbrina Li, Ech Nirea Gaón, dice, decime por favor, ¿qué te ha acordado? ¿cómo se veía el Gaón? ¿cómo se lo veía? y ella contestó, Yamen Ubalguf, un hombre gordo, un hombre muy gordo, ya está, lleno de carne, le dijo, Inbrina Li, Yadúa, Yagaón, y Vilna, Ayá, Mitane, leemos a Shabbat, leere Shabbat, dice, ¿cómo? se sorprendió el Café Secaín, ¿por qué? porque era sabido, que el Gaón de Vilna, él hacía Tanit, desde que terminaba Shabbat, hasta la víspera de Shabbat, toda la semana hacía ayuno, ayunaba toda la semana, esa sin ganar, la vís comía algo en la noche, ayunaba todos los días, digamos, durante un día no comía, ah, todo como los musulmanes, no, pero ayunaba, pero, todas las semanas, no, un mes, o dos días, no, en la noche comía, está bien, pero, todo el año, todo el año, solamente en Shabbat comía todo el día, de día comía solamente en Shabbat, desde el amanecer, hasta que, salían las estrellas, no comía, no tomaba nada, durante toda la semana, dice, ¿cómo es posible, que lo haya visto gordo? ¿cómo es posible que sea gordo? la respuesta, aone garujani, shayalo, me amala Torah, nasa, leone gashmi, y, dice, el placer espiritual, el placer espiritual, que tenía, por ocuparse de la Torah, esto, se transformaba en, placer corporal, en él se transformaba así, lo compartía así, y de este, y de este, y de este, de este placer espiritual, él engordaba, como si hubiera comido, también, el Maram, Mirrotenburg, también era muy gordo, el Maram Mirrotenburg, y no porque comía mucho, una vez, vio el Maram Mirrotenburg, un, 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 un hombre de otra, un, un, sacerdote de otra, de otra religión, ¿sí? Un voy, sí, vio, uno que era, sacerdote, que era, hacía que él era representante, de la, 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 lo vio muy gordo, y, preguntó, ¿cómo podía ser posible? ¿Acaso esta persona, eh, estudió, Gemara? ¿Alguna vez? Eso se preguntó, el Maram Mirrotenburg, ¿por qué? Porque él estaba gordo, ¿de qué? De estudiar Torah, no de comer. El otro nunca en la vida, y el otro nunca estudia nada, dice, ¿cómo? ¿Acaso él estudia Gemara? No. Entonces, por eso, por eso, este, 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 este otro, este otro, que, estaba gordo de comer, por supuesto, pero, todos los grandes, de las generaciones, que fueron gordos, esto fue, solamente por, el, el placer espiritual, con el placer espiritual, engordaban, seguramente también, Rabí O'Hanán, de la Gemara, que decían que era Balbazar, que era gordo también, seguramente era por esto, dice, dijo Rabí Moshe Feinstein, que él no era gordo, que él no era gordo, si uno ve alegría en otros pueblos, dice, esto no es una alegría verdadera, no es una alegría interior, que viene, por un placer espiritual, sino que es una alegría exterior, que viene por, chupar y comer, chupar, dice, por comer, tomar vino, y por comer mucho, dice, esa alegría, era la alegría que tenía Amán, Amán, en el, en el manguete de Esther, que hizo, se tomó todo el vino, y con esto, al lado de Israel, la alegría, es una alegría verdadera, y es una alegría interior, que viene, porque, viene de la espiritualidad, de la Torah, y del servicio a Hashem, por eso cuando estudiamos Torah, no tenemos hambre, una persona estudia Torah, y después está estudiando Torah, y sigue estudiando Torah, y sigue estudiando Torah, y dice, no comiste, no, no, todo el día no comí nada, y ¿cómo no comiste nada? No, pero está estudiando, y no está pensando en comer, dice, y, por eso mismo, dijo Rabí Ejeskel Leminstein, que cuando él dio una sijá, dio una conferencia, en, en Shanghái, en Shanghái, en China, dio una conferencia, y dijo, en nombre de Rabí Levi Ishak Miberdichov, que él vio una vez, otra vez, un sacerdote gordo, y le preguntó, ¿cómo es posible, ¿cómo es posible que sea gordo? le dijo, si nunca estudiaste, nunca estuviste, ¿cómo le dijo? haré, haz pan, si nunca encendiste, ven la de Hanukkah, ¿cómo puede ser que esté gordo? y, y sobre esto, está dicho, que es mejor, tu tío, tu tío se refiere a, se refiere a la Torah, que el vino, son mejores, es mejor tu tío, que el vino, que el vino, la Torah, alegra, a la persona, más, que, cualquier alegría, que venga del vino, por eso, por eso, que nosotros vemos, en Purim, vemos gente que se emborracha, y esto, está prohibido por la Torah, hay que alegrarse, hay que alegrarse, puede tomar un poquito, y tener un poco de alegría, pero la gente que se emborracha, es un Hilul Hashem, es una profanación, del nombre Hashem, se creen que es algo divertido, se creen que es algo divertido, se creen que es una misba, emborracharse, y no es una misba, emborracharse, eso lo tenemos que decir, todo el tiempo, y, pero sin embargo, lo vemos, y está lleno de gente, que cree que es a la misba, y se equivoca, y después, otra gente lo ve, y piensa, ah, ellos también se emborrachan, igual que nosotros, hay diferencia en el entonces, no hay diferencia, si hay diferencia, porque nosotros nos emborrachamos de Torah, no de vino, hace acuerdo, muy bueno,